de mañana. Bien, mis amigos, muy bien. Estamos de vuelta con ustedes, estamos de regreso con ustedes. Miren, esta mañana vi en el periódico El Listín Diario, estoy buscando aquí a ver si encuentro la noticia, donde dicen que los panaderos, la gente del PAN, tuvieron una reunión con el presidente ayer domingo y decidieron no aumentar el precio del PAN. Pero nuestro reportero estrella, Arismendi la Antigua, estuvo en la calle, estuvo haciendo un trabajo de reportaje sobre el tema y parece ser que el acuerdo o no se dio o hay gente que desconoce el acuerdo. Así que vamos a ver qué dice Arismendi, porque hay una información en ese sentido. Adelante, Arismendi. Muchísimas gracias, así mismo es. En esta ocasión me encuentro acompañado del señor Felipe Herrera, quien lleva más de 40 años trabajando el PAN acá en esta ciudad del Calla. Felipe, la semana pasada se anunció el incremento del precio del PAN en un 40%. Sin embargo, en el día de hoy sale la información donde el gobierno dice que este aumento se quedó sin efecto. Ustedes como productores de PAN, ¿cuál es la realidad en torno a esta situación que se ha generado? Bueno, la realidad que se está viviendo en cuanto a la industria del PAN que nosotros comercializamos es que los insumos los he incrementado de una forma desproporcionada. Ahora mismo en la producción del PAN, en cada saco de harina que nosotros producimos, estamos perdiendo aproximadamente 800 pesos en la producción. Con el gobierno hubo una reunión y no se llegó a un acuerdo sobre mantener la tarifa tal como está. Entonces, los industriales de la harina, la UMPI en este caso, que fue que ellos se reunieron, dijeron que el PAN lo va a aumentar como quiera porque no hay condiciones para continuar elaborando la harina en esa manera. No sé qué sucede, que en las redes sociales se corrió una información de que el gobierno había llegado a un acuerdo y que le dieran desplazos hasta el jueves, pero eso es una fábula, no hay una garantía en eso. O sea, que la realidad es que el PAN lo van a aumentar porque no hay condiciones para seguirlo haciendo. Fíjate bien, ya varios compañeros míos lo aumentaron ya. ¿A cómo está ahora? Ya lo aumentaron a 7 pesos. ¿A 7 pesos? Sí, hay compañeros míos que lo aumentaron todavía. Yo no lo he aumentado, tal como te lo expresé aquel día cuando tú estuviste aquí. No lo he aumentado todavía porque estamos tratando de mantener hasta ver qué es lo que va a suceder. Pero sí, estamos teniendo una pérdida sustanciosa en la elaboración del PAN. ¿Cómo se compraba la harina? ¿Cómo se compra ahora? Fíjate bien, yo compraba harina hasta 1.300 pesos y la harina está cerca de los 2.000 pesos. Es que me probé harina a mí, yo le compré en noviembre, le compré 464 sacos de harina y yo no he vuelto a comprarle porque yo sabía que esta situación venía. Entonces, sobre este anuncio donde el gobierno dice que ya el aumento no procede, ¿de dónde sale? No, eso es una fábula. Es una fábula de personas que se meten en las redes sociales, dan informaciones falsas, tienen páginas... ¿Pero se han reunido ustedes? Sí, hubo una reunión donde hubo 360 miembros reunidos, en este caso con Ito Bisonó, de Industria y Comercio, para llegar al acuerdo. Entonces, no se llegó a un acuerdo y salió la información de que el gobierno había pedido un plazo hasta el jueves para que se dejara sin efecto el aumento. Pero, ¿qué sucede? Que no se llegó a un acuerdo, el PAN va... Lo van a subir a 7 pesos. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del señor Felipe Herrera, donde dice verdad que el precio del PAN en los próximos días mantendrá un aumento de 5 a 7 pesos la unidad de este producto, el cual es uno de los más consumidos en los hogares dominicanos. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.